Luego de semanas de intensa preparación ha llegado el momento de la decisión, el momento del primer debate de los seis candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, periodo 2020-2023, convocados por Enlace Televisión en sus 25 años. Barranqueños, la ciudad necesita un alcalde honesto, un alcalde preparado, un alcalde humano que sea capaz de unir y de reconciliar a la ciudad, un alcalde que trabaje con la gente, que conozca las prioridades y que invierta en ellas, en empleo, en educación, en servicios públicos. Por eso los invito este domingo, 15 de septiembre, a que se vean el debate de Enlace Televisión a las 7 y media de la noche. Allá nos vemos. 15 de septiembre a las 7 y 30 de la noche para el gran debate, La Decisión en Enlace Televisión. Los espero para que tengamos claro el camino que debe tomar Barranca Bermeja. El escenario está dispuesto para recibir a quienes tienen la firme intención de dirigir los destinos del Distrito Especial de Barranca Bermeja a partir del próximo 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2023. Será una gran oportunidad para conocer nuestras propuestas, nuestras ideas en un programa de gobierno de la coalición Barranca Bermeja Libre, Humana y en Paz. La transferencia en la administración pública y en el agua, la lucha por el empleo y la defensa de la mano de obra local. Vamos a darle a la juventud y a los niños todo lo que necesitan para que nos devuelvan felicidad y alegría y no hay miedo y dolor como está pasando hoy en día. Bienvenidos al debate de Enlace Televisión este 15 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. El equipo periodístico que conducirá este interesante debate ha leído con detenimiento cada uno de los planes de gobierno de cada aspirante y con base en ello se ha elaborado el cuestionario motivo central de esta cita. Hola, soy Nicolás Andrés Contreras Báez, candidato a la alcaldía por el grupo significativo de la nueva Barranca Bermeja. Ahora quiero invitarlos a que compartan con nosotros 15 de septiembre a las 7 y 30 pm en el debate La Decisión del canal Enlace Televisión. Domingo 15 de septiembre a las 7 y media de la noche vamos a estar por Enlace Televisión en el gran debate. No se lo pueden perder. Solo queda esperar la hora del inicio del debate La Decisión previsto para las 7 y 30 de la noche de este domingo. Solo por Enlace Televisión, la televisión de los barranqueños que está más cerca de ti. Su decisión es muy importante. Conozca las propuestas e iniciativas de los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja 2020-2023. Primer gran debate, domingo 15 de septiembre. La Decisión, solo por Enlace Televisión, más cerca de ti.